Se expropiaron ocho manzanas para poder construir lo que ahora se conoce como la Plaza de la Independencia o el Parque Centenario. Inaugurado el 7 de octubre de 1920, fue la obra cumbre por la conmemoración de los 100 años de la independencia de Guayaquil, imponentes estatuas que remarcan la historia guayaquileña en todo su esplendor. En el Pórtico Nord, en la alegoría a la agricultura, sobre la calle Víctor Randóel Rendón hacia el oriente, se encuentra la estatua de una cosechadora que bajo la forma de Venus recoge con una hoz los frutos y la riqueza agrícola de la tierra. Como contraparte en el lado occidental, la figura de Hermes, que es el dios del tiempo y también el dios del comercio. Estatuas construidas en cobre que complementan la columna de los próceres de la independencia, imágenes que muestran la belleza de la mujer y la supremacía del hombre dominante y dispuesto a luchar por sus ideales. Hubo una época en que el ser humano se conducía fiel a los valores inmanentes, la justicia, la solidaridad, el patriotismo, para normarla cuando toman. Son conjuntos estatuarios de gran valor, rodeados de imponentes jardines que invitan al visitante a recorrer la plaza del Centenario, llena de historia y una incalculable fuerza simbólica. Estefani Camacho, Noticiero 1. Estefani Camacho, Noticiero 1.